San Marceliano, ruega por él. San Tintanillo, ya se murió. Santa Columbia, ruega por nosotros. San Navagán, te vuelvo a ver. En el nombre del cielo, yo te pido posada. Pues no puede andar, mi esposa amada. Ya, 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 ¿qué te pasó tú? ¿Qué pasó? Traía atorado un ah, pero ya me salió. Adelante. Aquí no es mesón, sigan adelante, pues no le dé abrir, no vaya a ser un tunante. Entren santos peregrinos, peregrinos, reciban este rincón. Entren santos peregrinos, peregrinos, reciban este rincón. Echen confites y canelones, palos muchachos que son muy dragones. Entren santos peregrinos, peregrinos. Castaña asada, piña cubierta, entren santos peregrinos. Castaña asada, piña cubierta, entren santos peregrinos. Oye, ¿te vas a callar o te voy a callar? ¿Qué, qué, 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 qué? Pues, ¿qué gritos son esos? Oh, pues, todavía no entran los peregrinos. ¿Desde a qué hora están allá adentro? ¿Ya entraron? Ya. No me digas. Sí. Déjame ir a saludarlos. Pásale, pásale. Cuídenle las manos a ese pachuquillo. Cuídenle las manos al desconocido. El desconocido no les pide nada, que vayan a la porra, los de la posada.